¿Qué tal? Yo soy Van H. y bienvenidos a una cinecrítica geek más, esta vez con Ghost in the Shell, una película de 1995. Su título original es Kokaku Kidotai. Es perdón, en mi japonés, pero no sé japonés. Es una película que dura 1 hora 23 minutos, es una película para adultos. Está catalogada como Animación, Acción y Crimen. Es una película anime, como dato curiosa, en el año 2008, salió Ghost in the Shell 2.0, que es una revisión a esta película animada, donde retocaron ciertos efectos especiales, pero vamos a hablar de la película original, que es Ghost in the Shell. En 1995, la primera vez que yo la vi, la vi doblada en español en HBO, en un doblaje que no lo conseguí de manera original. Y ese doblaje está en YouTube gratis, así que lo voy a poner en la descripción de este video. Y si ese link deja de servir, pues lo siento mucho. Así que la película, ese doblaje es un doblaje para televisión, porque hay dos doblajes. Está el doblaje en español del DVD o de Blu-ray, y también el doblaje de televisión, que es el que no se consigue nunca. Así que bueno, estamos en el año 2029, pero nunca lo dicen. Nunca dicen que es el año 2029, entonces sabes que es el futuro, pero no cuándo exactamente. Se supone que la película es de 1995, entonces transcurse la trama en los 90s. Es decir, nosotros estábamos en los 90s, fuera de la película, pero la película es en el 2029, entonces el 2029 para 1995 se sonaba muy lejos, así muy 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 lejos. Entonces vemos a esta mayor, la mayor Motoko Kusanagi, que es una cyborg. Y pues nos muestran, digamos, un aspecto muy profundo y psicológico de la psique humana, de que si por transferir los recuerdos a un cuerpo cibernético, este cuerpo cibernético también se transfiere el espíritu, su ghost, su fantasma, su esencia. Toca estos temas, digamos que de una forma muy poética. Es una película que dura realmente poco, porque en una hora 23 minutos te explica muchas cosas. Además que tiene unos escenarios preciosos y tiene partes que tienes que ser contemplativo y ver esos escenarios y nada más. Entonces, con estas escenas de contemplación te da a entender que la humanidad necesita y está rodeada de tanta cosa y esto. Como dato curioso, esta película se supone que transcurse en Japón, pero el director Mamoru Oshii fue a Hong Kong, tomó muchas fotografías, para lograr hacer una ciudad parecida a Hong Kong, pero en potencia, potencializada. Porque desde aquí todo el cielo son edificios, todo es enorme y está genial eso. También las armas se fueron a una isla de Australia o algo así y se pusieron a disparar armas de verdad o en Estados Unidos, no sé dónde, se pusieron a disparar armas de verdad contra varios materiales para ver cómo reaccionaban y si sacaban chispas, si sacaban fuego, etcétera, etcétera. Y por eso es que las armas en esta película son así tan reales. Además, este tipo de animación es único. Ghost in the Shell realmente es una película de culto por eso, porque marca un... antes de Ghost in the Shell había un anime de cierto tipo y un después, porque después de Ghost in the Shell hubieron animes perfectos y muy buenos, pero nada comparado con Ghost in the Shell. Sinceramente es una película que me encanta, es una película preciosa. Como les digo, se trata más o menos de que estos cyborgs pueden, digamos, tener una psique o pueden desarrollar una propia alma. Como lo ves, pues bueno, no te explican qué es la sección 9, qué es la sección 6, pero la sección 6 se supone que son políticos de tipo... ¿cómo se le dice a eso? De los que manejan documentos, ¿sí? Burócratas. Así que la sección 9 son detectives, policías y cibernéticos que están a un nivel de gobiernos y que hacen que las cosas sean... pues ellos son los que se ensucian las manos, digámoslo de cierta forma, para limpiar ciertas cagadales, digamos. ¿De qué se trata la película? Se trata de que hay un hacker llamado Puppet Master, que el Puppet Master empezó como el proyecto 2501. O sea, no es un hacker realmente, es una inteligencia artificial o algo así que exploró la red, la internet y cobró conciencia propia, pero vivía como ese proyecto 2501 en la red y de pronto se dio cuenta que estaba vivo, digamos, adquirió esa conciencia y adquirió un cuerpo para poder llegar a la mayor Motoko Kusanagi que tenía un cuerpo similar cibernético al de ella y poderse fusionar. Básicamente esa es la trama de la película. Pero todo lo que pasa en la investigación es genial. Aquí en esta realidad las personas les lavan el cerebro y nunca recuperan su memoria real. Entonces eso es muy triste, pero como les digo, hay elementos en esta película, los detalles de las ciudades, la suciedad, digamos, los letreros. Muchas películas han hecho homenaje a Ghost Nerschel, sobre todo, digamos, películas como The Matrix. Y como otro dato curioso, los créditos que aparecen al principio en esta película tienen códigos numéricos. Estos códigos numéricos en realidad son caracteres que representan los nombres de las personas que están saliendo a los créditos. Mamoru Oshii hizo un gran trabajo sobre la obra original de Masamune Shiro de Ghost Nerschel. Ghost Nerschel empezó como un cómic, como un manga en Japón. Así que esta es una película basada en el cómic de Masamune Shiro, pero no es una adaptación, digamos, o sea, no es la historia que cuentan los cómics, sino que más bien es una historia independiente. Y lo que le ha pasado a Ghost Nerschel a través de los tiempos es eso. Digamos, con Stan Alon Complex, con otras series como Arise, y con otras series así, de Ghost Nerschel es que son ya historias propias. Con Ghost Nerschel 2 Innocence, que es otra película, también es una historia propia, no tienen relación con el manga. El manga es Ghost Nerschel, Ghost Nerschel 1.5, y Ghost Nerschel Man Machine Interface. Son los tres mangas que existen. Masamune Shiro, digamos, ha escrito otras grandes mangas que también han influenciado muchas otras cosas. Tiene Appleseed, y antes de Ghost Nerschel, eso es después de Ghost Nerschel, y antes de Ghost Nerschel tenía Tank Police. Entonces, como podemos ver, siempre es este... toque de robots, androides, tanques, y este tipo de cosas. ¿Cuánto le voy a dar yo a Ghost Nerschel el anime de 1995? Le voy a dar un 10 de 10. Es una película perfecta, es un clásico instantáneo de raro cinema. Cuando ya la vi por primera vez me encantó. Fue algo espectacular. Nunca había visto yo algo así. Yo nunca había visto una caricatura, digamos, que fuera tan seria, que fuera tan cool, que tuviera desnudos, pero al mismo tiempo estos desnudos no te importan porque el camuflaje termótico que usa la mayor motora que usan ahí, de cierta forma, pues ella está desnuda. Pero no lo ves como un morbo ni nada de esto. Son cyborgs, al final, el Puppet Master logra su cometido, y se queda en un final un poco abierto como para una secuela, pero realmente nunca hubo una secuela. Hasta Ghost Nerschel 2 Innocence. Y pues es una película genial de culto que vale la pena ver. Cualquier persona que disfrute del cine, y no solo los geeks que amamos el anime, o que nos gusta ver películas animadas basadas en cómics, la pueden disfrutar, sino que la puede disfrutar cualquier persona porque tiene esos elementos complicados que hacen una historia rica, y que al mismo tiempo visualmente es hermosa. Así que, bueno, esto fue Ghost Nerschel el anime, y en este 2017 salió Ghost Nerschel con Scarlett Johansson Live Action. Bueno, pues ahora pasamos a ese review. Resulta que este Ghost Nerschel del 2017 es una película PG-13, a diferencia del anime que es R, es decir, para adultos, esto es PG-13, dura una hora 47 minutos, es decir, que dura un poquito más que la original. Está catalogada como acción, crimen y drama. Últimamente en las películas japonesas, digo últimamente porque en el 2008, creo yo, por ahí fue que salió la última película de Godzilla, antes de Shin Godzilla, y ahí escuchábamos que unos rusos hablaban en ruso y unos gringos hablaban en inglés y todo el mundo los entendía porque el idioma, ahí es japonés, pero hablaban en ruso y todo el mundo los entendía y los gringos hablaban en inglés y todo el mundo los entendía que era Godzilla Final War. Eso es bien extraño y eso pasa en esta película gringa. El jefe de la sección 9 aquí, que tampoco te explican qué es la sección 9 ni qué es la sección 6, también te dicen que él habla en japonés, que sería Aramaki. Aramaki es un personaje que en el anime es una persona muy seria, sumamente inteligente y él sabe lo que está haciendo. Pero en esta película solo lo ves como alguien que está ahí es el jefe, pero solo no hagas esto. Mayor no hagas esto. Mayor no vayas ahí. Mayor no sé qué. Y la mayor siempre lo hace porque aquí la mayor no tiene nombres de Motoko Kusanagi o al parecer así, parece tiene un montón de escenas que son inspiradas en la película del anime y otras que son inspiradas en Stand Alone Complex. La historia aquí es muchísimo más simple. Nadie se pregunta si una máquina puede desarrollar un espíritu. Más bien hay una corporación maligna que es la que crea estos cuerpos cibernéticos que han tenido un montón de errores, digamos, de experimentos porque se roban a los Homeless. Entonces Scarlett, el personaje de Scarlett Johansson está en la calle porque ella está en contra. Es un anarquista, digamos, y entonces van, interrompen a los anarquistas, se los roban y les quitan el cerebro y los ponen en estos cuerpos de robot. Aquí no me gusta, Bato en el anime pues ya tiene sus ojos cibernéticos, aquí le explota una mierda, la mayor lo salva y entonces le cambian los ojos. Eso no me gustó porque o sea, es explicarte algo que no importa. En esta película también sale Ishikawa Isaito como en la película anime anterior, pero no se siente que sean los mismos. Aquí Ishikawa se opera un hígado para poder tomar más. Como les digo, tiene escenas que son tributo directo al anime y esas escenas se ven espectaculares. De hecho, la película es preciosa. En esta película los efectos especiales son hermosos, la ciudad es preciosa. Digamos, en el anime la mayor Motoko Kusanagi, aquí solo es la mayor, se mete dentro de los cuerpos o dentro de un cuerpo nada más que es el Puppet Master, aquí se mete dentro de una robo geisha y la hackea o la tratan de hackear, esa escena no tiene por qué ella meterse en el cuerpo de la geisha para no le encontré sentido. Es como les digo, una versión simplificada. Al final te das cuenta quién es el verdadero villano. Ella tiene su cerebro, ella toma una medicina para que no recordarse de su verdadero pasado y el villano en esta película es un hacker grandioso y genial y de hecho el personaje es muy cool, o sea, visualmente la película es hermosa, es genial, la musicalización también resalta bastante y es muy cool. Pero es una historia súper simple donde está esta mayor, no recuerdo su pasado porque su cerebro lo trasladaron a un cuerpo de robot, es decir, como el síndrome de Robocop, digamos, de que él no sabía que era Morphe hasta que le empiezan a decir Morphe, 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 entonces, oh, recuerda que él era Morphe y que tuvo una vida humana. Entonces, eso no me gusta de esta película, la siento muy simple, visualmente está hermosa, pero si la comparas con el anime que le acabo de dar 10 puntos, está para nada se lleva eso. Yo le voy a dar un 4.9. No me gustó, siento que arruinaron una cosa genial, siento que hubiera sido más cool hacer algo con Masamune Shiro, es decir, que Masamune Shiro se hubiera involucrado en la historia y hubiera escrito algo, eso hubiera estado mejor, pero aquí las cosas son muy simples, es cierto, Scarlett Johansson aparece y tiene muchos fans y qué hermosa y todo, pero yo no siento que aquí ella salga como una chica hermosa, o sea, al final se resume en esto, es una chica que era anarquista, homeless, le quitan el cerebro, lo ponen en el cuerpo de un robot, su novio trata de llegar a ella, o su exnovio trata de llegar a ella, le dice que tiene un cuerpo cibernético igual que ella, solo que él es un error que logró escaparse de esto, ella es el proyecto 2571, o sea, es un guiño también a la película anterior, no es 2501, sino es 2571, qué estupidez, y te acaban con las manos, y esa es la película, en cambio la otra película, el anime original, pues obviamente explora este, como les digo, esto de que si una máquina realmente puede lograr llegar a desarrollar un alma y un espíritu, así que dicho esto, vale la pena verla en el cine, sinceramente, si sos fan, no te va a gustar, yo no soy tan fan, leí el primer manga hace demasiados años, ya no me recuerdo nada de eso, es cierto que esta película tiene fanservice y un montón de guiños y cosas así, pero realmente no te va a gustar, prefiero, la película anime es una obra original, es arte, es espectacular, es preciosa, y te deja cosas en que pensar, esta película simplemente es visualmente hermosa y vale la pena verla en el cine por los efectos especiales, verla en 3D no le quita ni le pone nada, verla en 4DX tampoco, aunque como es de acción, lo que quieren es que sea taquillera y me da miedo porque a muchas personas les decepcionó Dragon Ball Evolution, lo entiendo, yo nunca la vi, a muchas personas nos decepcionó de niños a Super Mario Brothers, ahora a mi ya de adulto me decepciona Ghost in the Shell, tal vez es la más bonita de esos 3 ejemplos que acabo de decir porque Dragon Ball Evolution de verdad es una basura, solo la empecé a ver una vez en la televisión y no la aguanté, pero tan temprano la voy a ver para este canal, y Super Mario Brothers si la he visto y de cierta forma la disfruto, tal vez no pensando que es Super Mario Brothers, pero ya cuando lo comparas con Mario Brothers pues es una basura y ya pudieron ver mi review por ahí, así que bueno, el anime es mejor que vean el anime, la película anime es la mejor opción para verla, si son fans de Carlet Johansson pues es una película más, realmente no quita ni les pone nada, 4.9 si me decepcionó bastante, pero bueno, yo me espero de ustedes deseándoles larga vida prosperida y que fuerza los acompañe y por favor dejen sus comentarios que les pareció Ghost on the Shell cualquiera de las dos películas o si vieron Stand Alone Complex o cualquiera otra de las series que se llaman Arise y no me recuerdo como se llama la otra también si vieron Ghost on the Shell Innocence por favor no olviden darle manita arriba y suscribirse al canal si les gusta mi contenido hasta la próxima ¡Gracias!